Mirad que ya ha salido, bonito y acocinado Hola, bienvenido a Nueva Verón Hoy nos vamos a hacer chaquitanda Esta hojita voy a cocer Hace hojitas ancha, buenas para hacer chaquitanda Gracias 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 Cuando está más tiernito, bueno, hojitas para doblar Y a poquito, ya cuando comenzando, sale ese topo, se quiebran Así, toca buscar yo bonito otras hojitas para visitar Antes de salir topo, bueno, hojitas Y cuando ya sale topo, se quiebra así anchito, bueno, para hacerse Mi mamita, hace cuando, con dolor de cabeza Ahora ya no hago nada, nada Parece que media vaguita Prociosa Cuando cogen dolor de cabeza, no aguantaba Miraba mi mamita así Anoche amaneciendo con chapito amarrado Al otro día me sanaron con hojitas Remedios de esto Alguien que sabe o no lo sabe Estoy avisando Es que cogen dolor de cabeza, amasarás con hojitas ¿No? Siski, me faltan Otras pastillas No, nos doy Voy a, voy a hacer hervirle avita de dulce Para hacer masa de chiquitanta esta harinita maíz reventado este nos vamos chiquitando voy a poner agüita de dulce aquí ahorita ya está puesta levadura para que quede suave voy a poner mantequillita chiquitando toque ya pusí agüita para que hierve voy a poner de hojita y mantequillita ¡Suscríbete al canal! 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 nada así se cocina ya está cocinadito mira que ya ha salido bonito y acocinado ya sigue ya sigue ahí está Manel ahorita está aquí chiquitando y cociné come aquí pintarito a cámara no para allá para el otro gato este como quiero prueba prueba pata de borrego chiquitando para abrir también ver si está bien cocinado prueba salí calta salmigo jajaja bueno está acá barata y también yo también voy a coger poquito ahí para comer para comer voy a sentar aquí no me empujeran de esta manera aquí voy a comer jajaja ay jajaja con la hambrienta voy a comer el quimador voy a comer y jajaja No, 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 no. Así esponcadita salió el chaquitanda. Así me gusta cocinar. Mi mamá enseña a cocinar. Esta temporada del mes de diciembre cocina esta, decimos, chaquitanda. Cuando sale, sembramos maicito, sale hojitas verdes. Y ahí cocinamos así. Nosotros decimos llamachaki o chaquitanda. Dos cosas. Y cocinamos así. A veces vuelto con ácera, hacemos un embolito, tamales, así este mes de diciembre. Ocupan este mes entero. Toda gente misma. Algunos venden, algunos para comer. Ocupan así. Eso decimos esta temporada. Ustedes están ahora así chaquitanda. Aprenderás por Dios. No se escaricina. Pata de borrego. Pata de borrego. Llama chaquitanda. Acostumbrados de comer. Mes entero. Me quedo comiendo chaquitanda con Taita Manilita. Nos vemos otra vez. Chao. 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 Chao.